Bueno, como decía, vamos a hablar sobre las promesas de Dios y hemos cantado acerca de las promesas que Dios nos da a cada uno y realmente le creemos a Él, creemos que Él cumple sus promesas. Y no sé si se han dado cuenta, pero a medida que pasa la historia hay algo que se está perdiendo, hay un valor que se está perdiendo bastante en nuestros días y es la palabra promesa. Y es que lo que más cuenta no es lo que se promete, sino lo que se cumple. Por eso quizás cuando el Señor nos dice cosas en su palabra, pues como las cumple, realmente esa promesa tiene valor, su palabra tiene valor. Y en nuestros días, empezando por los políticos, siguiendo por los matrimonios, los enamorados, los jefes, y en toda esta gama de relaciones que tiene la humanidad, pues vamos a encontrar cómo esas promesas que recibimos de parte de nuestros semejantes, pues al final se quedan en nada. O quizás nos dicen, oye, yo eso nunca te lo dije, eso nunca salió de mi boca. Pero lamentablemente entre nosotros siempre existe ese tipo de promesas. Todos hacemos promesas, a todos se nos hacen promesas, pero ¿cómo nos sentimos cuando no se cumple lo que nos han prometido? Nos sentimos mal, ¿verdad? Nos sentimos fatal, nos sentimos decepcionados, nos sentimos desilusionados, y nos ponemos tristes, nos ponemos mal al ver cómo las personas nos fallan, cómo las personas dicen una cosa y después resulta que nos dicen y hacen otra. Prometer algo es como dar nuestra palabra, pero como decía antes, parece que nuestra palabra ya no está de moda, que ya eso no se usa. Y aunque nos parezca una tontería, nuestra palabra, el hecho de prometer a otros, nuestra palabra de dar nuestra palabra a un hermano, a un amigo, y nuestros actos nos acaban definiendo al final como personas a largo plazo. Si prometemos mucho y no cumplimos, nos acabarán definiendo como mentirosos al final. Perdemos credibilidad cuando hacemos promesas que sabemos que no podemos cumplir, pero tenemos que dar gracias a Dios y tenemos que ser afortunados porque Dios no es así, Dios no es como nosotros. Es todo lo contrario, Él sí que cumple lo que promete, Él no miente, Él cumple sus promesas. Y podemos encontrar en la Biblia muchas promesas, podemos encontrar alrededor de casi 3.588 promesas aproximadamente. Y aunque hay promesas que son específicamente para el pueblo de Israel, hay muchas otras que sí son aplicables a nosotros en el día de hoy. Y hoy vamos a tener la meditación en un salmo, hoy vamos a estar alrededor de los salmos, el salmo 119. Me gustaría que fueran buscándolo, porque vamos a leerlo completo. No, mentira, no lo vamos a leer completo, pero sí que me gustaría que fuesen al salmo 119, versículos 49 al 56. Mientras lo van buscando, porque sé que, aunque no lo vea, sé que lo van buscando. Este salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia, que tiene 176 versículos. Y a este capítulo Lutero lo llamó el abecedario de oro, porque cada párrafo comienza con una letra del abecedario hebreo. A ciencia cierta, no se sabe quién escribió este salmo. Muchos dicen que fue Esdras y que fue escrito en el periodo del cautiverio, o quizá durante o después del mismo. Pero lo que sí se sabe es que la persona que lo escribió era alguien que intentaba vivir de una manera recta y que amaba y confiaba en Dios por encima de todas las circunstancias que pudiesen estar pasando en ese momento. Así que vamos a leer, si ya lo tienen ya, en el salmo 119, los versículos del 49 al 56. Dice la palabra del Señor. La primera palabra que nos encontramos en el texto es recuerda. No dice recuerdo tus promesas, sino que le está diciendo a Dios mismo que se acuerde de algo que le había prometido que todavía no había cumplido. Y el Señor, recuerda, recuerda lo que me dijiste. Antes hablaba de cuántas veces nosotros prometemos y no cumplimos. A veces porque prometemos para quedar bien, otros porque al final nos es imposible cumplir. Y en algunas ocasiones no cumplimos porque sencillamente se nos olvida. Pero ¿necesita Dios recordar algo? ¿Necesita Dios que le estemos recordando? ¿O se ha olvidado de repente de las cosas que Él nos ha dicho en su palabra? ¿O de las promesas que recibimos de parte de Él? ¿Se olvida de lo que nos ha prometido? Claro que no. Dios no se olvida. Dios no se olvida. Recordarle a Dios sus promesas y pedirle que las cumpla es una manera recurrente de orar en la Biblia. De orar con la palabra. Muchas veces nosotros cuando oramos decimos Señor porque Tú prometes en Tu palabra esto y aquello. Y es una forma de hablar con Dios recordándole a Dios. Oye Señor, Tú dijiste esto. Yo creo lo que Tú dijiste. De eso se trata. Y realmente es algo que no es ni la primera vez ni la última vez que podemos encontrar en la Biblia. Alguien recordándole a Dios alguna promesa. Vemos ejemplos como Moisés, Noé, Job, David, que son algunos, que le recordaban a Dios sus promesas y Dios obraba conforme a ellas. Una vez Dios estaba enfadado porque habían hecho un becerro de oro. Y claro, Moisés no estaba en ese momento. Cuando Moisés bajó y vio lo que se estaba liando ahí abajo, tuvo que interceder delante de Dios para decirle Señor, por favor recuerda tu promesa que de este pueblo vas a ser una gran nación. No lo destruyas. Y vemos como Moisés le recordaba a Dios. Señor, recuerda. Recuerda lo que prometiste. Y vemos como al final Dios se arrepintió y no acabó con ello. Quizás en otras formas Dios fue más justiciero y le dio más justicia al pueblo de Israel. Pero en esta ocasión el Señor tuvo misericordia. Incluso el mismo Aarón tuvo misericordia en ese momento. Que fue el que permitió que el pueblo hiciera todo aquello. A Dios le agrada cuando nos aferramos a su palabra. Y qué tan importante es en nuestros tiempos, en el tiempo que vivimos hoy, aferrarnos a su palabra. Y esto era algo que hablábamos hace poco, ¿verdad? Más que nunca, aferrarnos a ella. Aferrarnos a sus promesas, a lo que Dios dice de nosotros, a lo que Dios dice de la humanidad. Y lo que Dios dice de Él mismo también, para conocerlo más todavía. Debemos aferrarnos a su palabra. Y sabemos que Él se va a deleitar en cumplirla. Porque, como decía al principio también, no falla. Él no va a fallar. Él va a cumplir su palabra. Lo que hacemos la gran mayoría de las veces es acercarnos a Dios cuando tenemos siempre el agua al cuello. Cuando estamos ya apurados y le presentamos todas nuestras quejas, todas nuestras frustraciones, nuestros problemas. Para ver si los arregla. Y es cierto, o sea, podemos hacerlo. Podemos acercarnos a Él y decirle, Señor, me pasa esto, me pasa lo otro, estoy mal con todo lo que está ocurriendo ahora. Pues no me siento seguro, no tengo el control de todas las cosas. Y es bueno que nos acerquemos a Dios y le digamos. Pero también lo que tenemos que hacer es recordarle a Dios sus promesas y no tanto nuestros problemas. Debemos decirle, Señor, sé que las cosas están mal. Sé que no sé cómo va a ir el futuro en la economía. No sé cómo va este tema en mi trabajo de un segundo ERTE, qué va a pasar, qué no va a pasar, quién va a quedar trabajando. No tenemos ni idea. Pero lo que sí sé es que tú estás conmigo. Lo que sí sé es que debo confiar en ti. Porque tú lo dices en tu palabra. Porque tú me insistes en que tú vas a estar conmigo hasta el fin de los tiempos. Y si tú estás conmigo, ¿por qué tengo que temer? Si al final tú dices también en tu palabra que todas las cosas cooperan para bien, para los que te aman. Entonces, pensando en esto, el salmista le pide a Dios que recuerde su promesa. No pide nuevas cosas, no pide nuevas promesas, no le pide nada nuevo, sino que el Señor recuerda lo que ya una vez hiciste, lo que ya una vez dijiste. Y el salmista no es que se haya ganado el hecho de tener las promesas de parte de Dios por servir a Dios, sino simplemente porque Dios se lo había prometido. Y como Dios cumple, Dios va a cumplir lo que él está diciendo. Cuando le recordamos a Dios alguna promesa, debe ser una promesa que podamos encontrar en su palabra. En esta, no en ninguna otra. No en promesas que a veces escuchamos por ahí, que gracias a Dios cada vez se escuchan menos, como Señor, dame un coche nuevo que tú me has prometido, o me prometiste esto porque yo te di lo otro, Señor. Eso realmente no es una promesa de parte de Dios. Esos son caprichos nuestros que queremos para nosotros. Él nos ha prometido darnos la provisión necesaria y no cubrir todos nuestros caprichos. Y en este texto que acabamos de leer, me gustaría destacar cinco beneficios que podemos experimentar cuando confiamos en sus promesas. La primera, el primer beneficio es que al recordar sus promesas, se aviva nuestra esperanza. Cuando recordamos las promesas que aparecen en su palabra, aviva nuestra esperanza. La aviva, la vuelve a encender, la sube, la eleva, no sé cómo decirlo para que me puedan entender mejor. Y no es cualquier esperanza, sino la única esperanza que tenemos. Esta promesa de Dios y lo que ha experimentado de su palabra, el salmista dice que le ha renovado, que le ha dado esperanza, que le ha dado consuelo. Muchas veces otros encuentran consuelo en dinero, consuelo en las posesiones, consuelo en la fama, en los placeres. Pero la persona cuya esperanza se encuentra en Dios, lo encuentra en la palabra de Dios, ese consuelo. Por eso es importante que nos aferremos a ella, porque el verdadero consuelo lo vamos a encontrar en sus palabras. La confianza en las promesas consuela a los que son afligidos. Lo que viene a decir el salmista es que mi consuelo, en medio de mi dolor, es que tu palabra, o sea, lo que tú me estás diciendo, Señor, me da esperanza. Todo lo que ha hecho Dios en el pasado por su pueblo es la garantía de que Dios lo volverá a hacer nuevamente. Y cantábamos, ¿no? Yo sé que tú mueves montaña, que lo vas a hacer otra vez, Señor, que vas de nuevo a manifestarte de una manera increíble. Y este Dios que nos ha sacado una y otra vez del hoyo, lo va a volver a hacer. Que nos ha colmado de bendiciones, lo va a volver a hacer. El Dios que permite que pasemos por pruebas, como estamos pasando ahora en momentos de prueba, ¿verdad? Donde está probándose nuestra fe, donde está probándose dónde tenemos realmente aferrado nuestra vida. Él va a permitir que por medio de estas pruebas vamos a salir fortalecidos. Y sabemos que Él, cuando pase todo esto, nos lo va a decir, lo hice para fortalecerte. Y lo hice para que vieras como, de nuevo, yo lo he vuelto a hacer. Nos volverá a librar, nos volverá a cuidar, nos dará la salida. Esta esperanza nos lleva a depender completamente de Él. Ya no es lo que yo puedo hacer por mí mismo, sino cuando ya no puedo hacer nada más por mí mismo, como ahí está Dios con su mano poderosa para librarme una vez más. El segundo beneficio es que sus promesas renuevan nuestras fuerzas. Tenemos un gran libro, un conjunto de libros lleno de promesas, ya vieron cuántas son. Y si supiéramos realmente los beneficios que traen, pues estaríamos más apegados a ellas. Y nos ayudaría a que nuestras fuerzas recobraran nuevas fuerzas. Y parece que cada día es un día que es interminable, ¿verdad?, en medio de toda esta situación. Pero la palabra de Dios nos anima y nos renueva cada día. Nos dan ánimo para continuar. Porque sabemos que Dios tiene un tiempo perfecto para cumplir cada cosa. Y a veces leemos promesas que no sabemos. Señor, ¿pero cuándo es que vas a cumplir esto? ¿Cuándo es que vas a cumplir aquello? Pero no sabemos realmente cuándo es el tiempo. Pero Él sí lo sabe. Él sí lo sabe y Él, nosotros se lo vamos a recordar. Señor, cumple tu promesa. Pero Él va a llegar en el momento justo, en el momento oportuno, cuando Él realmente quiera. Cuando Él realmente lo considere oportuno porque Él tiene el control de todo. Todo forma parte de su plan. Por eso no debemos desesperarnos en nuestra situación. El tercer beneficio es que recordar sus promesas nos da consuelo en todas nuestras dificultades. No se deja ninguna por el camino. Nos da un consuelo total que nos envuelve por completo. Podemos encontrar consuelo y podemos confiar en Él en todo. Desde lo más pequeño que te puedas imaginar hasta lo más grande. El simple hecho de recordar una promesa de Dios, aunque no se haya cumplido aún, y ver su fidelidad en el pasado, nos hace recuperar fuerza y ser consolado. Spurgeon dijo que el consuelo es deseable en todo tiempo. El consuelo es deseable en todo tiempo, pero el consuelo en la aflicción es como una lámpara en un lugar oscuro. Por eso las promesas de Dios son una luz que disipa, que quita nuestra oscuridad, que nos hace ver más allá, que nos hace ver el camino con otros ojos. El cuarto beneficio es que nos acerca más a Dios. Cuanto más recordamos sus promesas, más lo conocemos, más queremos saber de Él. Porque para poder recordarle a Dios sus promesas, debemos conocer su palabra. ¿Cómo vamos a recordarle a Dios sus promesas si no las conocemos? ¿Cómo vamos a decir, Señor, yo sé que Tú estás conmigo si no lo sé? Tendríamos que saberlo primeramente, ¿verdad? Pues tenemos que recordarle al Señor sus promesas, y eso nos va a acercar más a Dios. Saber sus promesas nos va a acercarnos a la palabra. Y acercarnos a la palabra es acercarnos también a nuestro Señor. Es tener una comunión más íntima con Él. Es conocerle de lleno, es conocer lo que piensa, conocer todo acerca de Él. Y por último, el quinto beneficio es que recordar sus promesas nos estimula a obedecer. Cuanto más lo conocemos, más lo queremos, queremos saber más de Él. Y hacer todo lo que esté en nuestra mano para obedecerle. Cuanto más le conocemos, más le amamos. Cuanto más lo conocemos, más podemos reconocerle por quién Él es. Cuanto más pensamos acerca de su persona, más queremos obedecer sus mandamientos. Porque conocemos que Él es bueno, y todo lo que proviene de Él también lo es. Recordando los cinco beneficios, el primero es que aviva nuestra esperanza. Los cinco beneficios de recordarle a Dios sus promesas. Que aviva nuestra esperanza, que renueva nuestra fuerza, que da consuelo y nos da consuelo en todas nuestras dificultades. Que nos acerca más a Dios y que nos estimula a obedecer. Y les quiero animar a varias cosas en esta tarde. En primer lugar, a que puedan conocer un poco más cuáles son las promesas que Dios nos hace en su palabra. Hemos visto que hay muchísimas, muchísimas promesas de parte de Dios. Te animo a que las conozcas, que en este tiempo a lo mejor que tenemos un poco más de tiempo, pues podamos abrir más la palabra para conocerle más y conocer lo que Él dice. Y te animo a eso porque sabemos que Él es fiel y que esas promesas van a cumplirse. Porque Él no miente, porque Él cumple lo que promete. Por eso, no dudemos en creer lo que Dios está diciendo. En segundo lugar, a que podamos acercarnos a Él con una actitud diferente. No recordándole lo miserables que somos y quejándonos de todas las desgracias que nos pasan, sino aferrándonos a sus promesas y recordárselas para que las cumplan. Que podamos recordar cada día sus promesas para que seamos fortalecidos. Y esto es algo importante, que nos recordemos unos a otros. Y los estoy mirando ahora todos aquí en plan, que nos recordemos unos a otros las promesas de Dios. Y qué importante es esta parte. Recordándonos, animándonos unos a otros. Mandándonos un WhatsApp. No sé, oye, el Señor está contigo, no te olvides. El otro día me escribieron y decían, oye, hay que confiar en el Señor. Y yo, pues sí. Y me recordó una canción. Y es verdad. Hay que confiar en Él a pesar de las circunstancias que vemos a nuestro alrededor. Y pensar en las promesas que Él nos ha escrito y nos ha dejado para cada uno de nosotros. Y hoy más que nunca, en medio de las circunstancias que estamos pasando, debemos recordarlas. Debemos acercarnos a la palabra. Todo esto nos va a llevar a estar completamente seguros de que Dios siempre, siempre cumple lo que promete. Porque si decimos que Dios cumple las promesas, pero no sabemos qué promesas son, ¿cómo vamos a saber que Dios las está cumpliendo? Si realmente no las conocemos. Por eso es importante acercarnos y recordarlas, apuntarlas y decirnoslas unos a otros. Pensemos y reflexionemos, como hacía el salmista, sobre quién es Dios, qué ha hecho Dios conmigo, qué hace el Señor conmigo, qué hará, qué ha hecho con otras personas, en la vida de otras personas, qué ha hecho con el pueblo de Israel, qué hizo con tantas cosas. Y pensar en todo lo que es Dios y lo que hace en nuestra vida, nos va a llevar, no solamente a conocerlo, sino a amarlo. Y amarlo nos va a llevar a obedecerlo todavía más. Y me gustaría dejar unas preguntas para compartir y voy a abrir los micros. ¿Vale? Ahí están todos. Bueno, si hay alguno que quiere silenciar, lo pueden silenciar. Una pregunta, la primera pregunta es, ¿por qué debemos recordar las promesas de Dios en momentos como los que estamos viviendo hoy? En medio de todo este tema del coronavirus y esto ya que es más pesado ya, ¿verdad? ¿Por qué debemos recordar las promesas de Dios? Y me gustaría que pudiésemos compartirlo, lo que piensan, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Y la segunda pregunta es, si vas a participar, claro que sí, recordarnos, ya que estamos todos aquí juntos en este momento, recordarnos una promesa de Dios que nos anime en este día, que nos dé esos beneficios, que avive nuestra esperanza, que renueve nuestras fuerzas en el día de hoy, que nos dé consuelo, que nos acerque más a Dios y que nos estimule a obedecer, ¿no? Y le damos esas dos preguntas para que podamos compartirlas. Si quieren las repito, ¿por qué debemos recordar las promesas de Dios en momentos como el que estamos viviendo hoy? Y si nos puede recordar una promesa que Dios nos ha dado en su palabra para que nos anime en el día de hoy y podamos también beneficiarnos de esos cinco beneficios de recordar las promesas de Dios. Pueden buscar en la Biblia, ¿eh? Que también veo, también personas que están buscando porque es bueno también. Yo le doy tiempo, ¿vale? Yo hasta el martes no voy a trabajar, creo. La primera pregunta. Acércate un poco más al micro porque te escucho muy lejos. Ahora, la primera pregunta, ¿por qué tenemos que recordar las promesas de Dios? Pues porque es la forma que tenemos de comunicarnos con Él. Dice la palabra que Él es fiel y que Él es inmutable, que Él no cambia, que Él no es hombre para que mienta ni hombre para que se arrepienta, ¿no? Entonces vemos que cuando nosotros le caímos con sus promesas, Él es fiel y las cumple. Y la otra pregunta era, perdón. La otra pregunta es si quieres dejarnos una promesa de parte de Dios que Él ha dejado en su palabra para animarnos esta tarde. Claro que sí. Él prometió que nos guardaría nuestro entrar y nuestro salir. También prometió que nunca nos dejaría, que estaría también con nosotros hasta estar con nosotros. También dijo que benditos seríamos en la ciudad y benditos seríamos en el campo y benditos seríamos en el país. Te iba a decir, nos sigan porque no le va a dejar ni. Gracias, Manuel, por participar y por compartir esta promesa. Anímense y compartan si quieren. Ya que nadie habla, voy a hablar. Adelante. Voy a ser muy conciso. No sé si conocéis el himno, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Esa es la clave. ¿Por qué tenemos que confiar en las promesas de Dios? Porque son el apoyo poderoso de nuestra fe. Y una promesa, pues la que de verdad, la que siempre he llevado conmigo y no tengo más remedio que llevarla. Es aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pase lo que pase, con coronavirus o sin coronavirus. Así es. Gracias, Ángel, por tu aportación. Nada. Me voy a compartir una para darle tiempo al siguiente de que encuentre... Isaías 43.2 que dice, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Adelante nos está prometiendo que no vamos a pasar por todo eso, porque sí vamos a pasar, visto lo visto. Pero él va a estar, él va a estar con nosotros. Esa es la promesa, que va a estar con nosotros aunque tengamos que pasar por todo eso. Me gusta la de Juan 16.33. ¿Cuál? Que dice, Juan 16.33. Que dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y chinesas. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Qué bueno. Gracias, Ainoa. ¿Te estoy buscando o no te veo? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. El que tenga una Biblia de promesas lo tiene más fácil. Le vienen sombreadas en gris. Creo que debemos recordar las promesas y las leemos, debemos recordarlas, porque ellas, como antes hablaba Irán, son las que realmente nos sostienen. Él no, él su compromiso siempre lo lleva a cabo, lo cumple. Pero conocer su palabra nos estimula, nos anima, nos impulsa. Y una promesa ya esta fue personal, ¿no? Esta hace muchos años que el Señor, pues, nos hizo a Carmen y a mí. En el libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 15, dice, Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Esto va en referencia a que por muchos años yo tuve que esperar 25 años para poder ir al seminario, a la facultad. Y pasado ese tiempo, cuando ya creíamos que todo estaba perdido, ahí comenzó el correr, en la preparación, el correr, en hacer otras actividades, en poder desarrollar el ministerio desde otros puntos de vista, de otra forma diferente también. Así que toda esta promesa es una promesa que se ha cumplido y se seguirá cumpliendo porque Dios nos retira. A excepción de que yo no quiera hacerlo voluntariamente, no lo haré. Dios utilizará a otro. Pero es una promesa que nos fue dada a nosotros hace muchos años. Gracias, Carmelillo, por aportar. Voy a decir una, ¿vale? Una que me ha persiguió este último año. Isaías 41.10 dice, No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Lo que es importante es recordar las promesas porque, como decía Ángel, no tenemos ese donde agarrarnos. Es como el hombre falla, Dios no falla. Tenemos algo que para nosotros es un buen estandarte y un buen punto fijo donde tener, donde poder pisar con firmeza realmente. Más aportaciones. Dice, ¿por qué debemos recordar las promesas? Porque cuando recordamos las promesas, hemos visto en nuestra vida que Dios nos ha cuidado. Y si nos ha cuidado de aquí atrás, ¿por qué vamos a pensar que de aquí adelante no nos va a cuidar? Y hay un pasaje muy hermoso en Jeremía 29.11 que dice así, Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperar. Gracias, Vito. Gracias. Quiero compartirles con ustedes una promesa del Señor. Hace muchos años atrás, cuando José y yo nos encontrábamos en la parte más difícil de nuestra vida. Y sentíamos que no podíamos, parecía muy difícil poder hacer el llamado de Dios por las circunstancias, pero Él nos prometió que no importando qué, si éramos obedientes al llamado, Él nos iba a bendecir por obediencia. Y dice el Salmo 84.11, Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Amén. Gracias, Ada. Sí, Alberto. Hola. ¿Se me oye? Sí. Sí. Siempre, desde mi niñez, sin conocer incluso el Evangelio, como Dios se deja ver, me encantó y hasta el día un caballo blanco me volvía loco, me volvía loco. Podía ser el niño que más caballo blanco tenía en una bolsa. Mi gran alegría, después de estar unos años en el Evangelio, es poder darme cuenta que tendré mi propio caballo blanco y acompañaré a mi Jesús para venir a poner orden en esta tierra, como dice Apocalipsis. Pero sé que el Señor va a venir pronto y esto se va a cumplir. Y el último versículo de Apocalipsis, aquí vengo en breve. Y esto a pesar de todo lo que podamos pasar, nos da ese aliento y esa consolación de que Él no nos va a dejar tirados, sino que va a venir a recogernos, como Él prometió. Voy a preparar el lugar para vosotros y voy a venir. Voy a venir a recogerlos. Las vivencias que podamos tener con Él en el cielo, en la gloria, es inimaginable para nosotros, pero es el deseo de nuestro corazón poderlas vivir y ser reconfortados con Él ya en su presencia. Pero aquí me consuela mucho. Saber eso, que pese a las circunstancias, pese a los momentos difíciles que tengas que atravesar, Dios está ahí, Dios está ahí. Y para mí es algo maravilloso. Yo pienso que para todos. El Señor Jesús dijo en el versículo 21, y dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Así que confiemos en esto, que el Señor no nos ha olvidado de esa promesa de tener un lugar maravilloso donde vamos a tener un confort y en verdad un descanso y un reposo a su lado y no va a fallar, no va a fallar en cumplirlo. Pero lo del caballo blanco me emocionó en su día. Él va a venir y todo su ejército, yo quiero formar parte de ese ejército, lo va a acompañar con ropas blancas, de lino fino, y todos ya montados en caballos blancos. Me encanta. Así que, ¿por qué? Porque es maravilloso haberlo conocido y con eso solo me conformo. Eso, eso es lo que quería decir, compartir. Gracias, Albertillo. A mí me anima, no sé ustedes, pero a mí me anima a escuchar las promesas del Señor, ¿verdad? Porque sabemos que van a llegar. Amén. ¿Alguien más? Si no digo la última y ya otra cosa. Venga, Diana. Para mí las promesas del Señor son esa confianza que nos lleva a depositar nuestra confianza en el palco de la redundancia, pero también es una advertencia porque no solo son promesas de bienestar, también son promesas de advertencias. Entonces, hay que estar al loro con las dos porque una va de la mano con la otra. Entonces, eso a mí, en la ley del Señor, me ayuda a caminar recta, no en mis fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Entonces, hay que estar al loro con las dos, tanto de las buenas como las que son. Cuídate, camina, sé íntegro, sé recto y muchísimas más para que de las advertencias vengan las bendiciones, porque si no, aquí no hay nada. Eso es así. Y en el Salmo del 121 encuentro algo que es súper bonito y es que el Señor mismo te cuida, el Señor está a tu lado como tu sombra protectora. Gracias, Diana. Diana, por la aportación. Bueno, la última va un poco relacionada con lo que estaba diciendo Diana, que tiene como condición, ¿no? Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Bueno, vamos a orar al Señor. Yo tengo una. Ah, la llama. Ah, mira, mira la ahí, al dedo pesado. Bueno, yo tengo una en el Salmo 84, versículo 12. Ada, te voy haciendo la seguidilla porque leíste el 11 y yo tenía el 12. Que dice, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Y es que Dios ha desplegado sus promesas y nosotros muchas veces ya las tenemos como que asumidas, como que nos da paz, como que nos bendice, que nos ayuda, que no debemos temer. Pero muchas veces las recordamos, pero no las vivimos. Entonces, cuando llegan las situaciones, no vemos que realmente cada situación es una oportunidad que tenemos para que el Señor despliegue el cumplimiento de esa promesa. Entonces, quería dejarles ese versículo 12, el Salmo 84, para que además de confiar, podamos también experimentar esa promesa. Porque yo no sé si Dios va a cumplir una promesa de consuelo, por ejemplo, si yo en medio de un momento difícil, duro, no puedo experimentar ese consuelo que Él me ha prometido. O en un momento de angustia, que me promete paz, como el mundo no la da, tampoco puedo saber si esa paz que es de Dios, que solo procede de Él, yo la puedo experimentar, la puedo vivir y lo puedo glorificar a través de ella. Entonces, no es solo, muchas veces recordarlas como de carrerilla, como de, que llámenlas de memoria, que están aquí, sí, pero no las vivo, o no dejo que Dios muestre, ¿no? Despliegue el cumplimiento de esa promesa en mi vida. Entonces, eso era lo que quería aportar. Bueno, gracias a todos por compartir. La verdad que nos enriquecemos unos a otros, ¿verdad? Y nos beneficiamos de las promesas. Y gracias, gracias a todos por compartir este ratito. Vamos a terminar este tiempo en oración. Voy a pedirle a Diana Ocampo, si nos quiere despedir en oración, ¿verdad? En este tiempo, y ya luego pues seguimos hablando un ratito. Bueno, señor, gracias por este tiempo, señor, que nos permites. Compartir como comunidad, Dios mío, glorificando tu nombre, señor, pero sobre todo mirando, señor, esa cruz, Padre, bueno, que es la que nos permite, señor, estar en este día, señor, como un pueblo redimido y comprado, señor, a precio de sangre, señor, que esa promesa, señor, de transformar nuestras vidas mediante tu Padre. Y el Espíritu Santo, señor, que esa promesa de sangre, señor, que ese es el que yo creo que en estos tiempos de tu pueblo, señor, prepara, capacita, afirma y confirma, señor, a tu pueblo, señor. Y te esperamos, Señor, con unas vestiduras blancas, Dios mío, Señor, para que venga a reinar tu justicia, Señor, sobre este mundo caído, Dios mío, que baste en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermano.